Ustedes se habrán dado cuenta que dentro del entrenamiento tenemos, digamos, trabajamos por lo que llamamos estas cuatro preguntas básicas. Las cuatro preguntas básicas es, la primera es conectar a la persona con el dolor, conectar a la persona con el placer, eso genera una brecha, ¿sí? Dolor más placer, hay una brecha, y por lo tanto hay un problema, quiere una solución, entonces como está esta brecha de problema-solución, si yo justo tengo esa solución, evidentemente podemos llegar a hacer sinergia. Entonces, lo que estamos buscando son cuatro preguntas básicas. La primera es, buscar ese dolor, el problema, desafío, meta, necesidad que tenga la persona. La segunda es, bueno, ¿qué es lo que deseas? ¿Cómo te gustaría? ¿Cómo sería ese día después de que lo resolvieras? ¿Qué sería para vos resolver ese problema? Entonces, entender realmente que hay algo de placer, y el placer es justamente ese momento en que se conecta con ese yo futuro, y ese yo futuro dice, yo quiero esto, ¿sí? Y después, hay algo por el cual nosotros aparecemos en el medio, ¿sí? Porque esta brecha puede existir, y yo tengo esta brecha todo el tiempo, conmigo yo tengo una necesidad, y también tengo un deseo de poder alcanzarlo. Pero si no aparece algo más, no hay un tercer eje, no va a haber forma de conectar con nosotros. ¿Cómo lo hacemos eso? Por medio de buscar esa incapacidad para poder llevarlo adelante. Entonces, el tercer eje tiene que ver con que la persona manifieste su incapacidad. Entonces, vos tenés este problema, querés esta solución, ¿por qué no podés llevarlo adelante? Esa tiene que ver, esa es la tercera pregunta. Recordemos, pregunta número uno, dolor. Pregunta número dos, o sea, ¿cuál es el dolor? ¿Cuál es el problema que tenés? ¿Cuál es esa necesidad que estás atravesando en este momento? La segunda pregunta tiene que ver, ¿cómo te sentirías una vez que lo resolvieras? ¿Cómo estarías ese día después? ¿Qué emociones se te disparan en ese momento? Cuando ya tenés esa solución. Conectarlo siempre con el futuro, ¿sí? Con esa esperanza, en definitiva. Y ustedes accedieron a este entrenamiento porque tenían un dolor, un problema puntual. También me manifestaron ese placer. Y finalmente, ahí había una brecha. Y cuando yo entré con una tercera pregunta, se lo pregunté de distintas formas, ¿sí? Pero en definitiva fue siempre lo mismo. ¿Por qué no lo podés hacer por tu cuenta? ¿Por qué no lo podés llevar a cabo? ¿Qué es lo que necesitas? No tengo el conocimiento, no sé cómo hacerlo, etc. ¿Sí? Entonces, eso lo que me demuestra, esa tercera pregunta es esa incapacidad. Y cuando aparece esta incapacidad, aparece esa cuarta pregunta. Yo puedo ayudarte con eso, mi propuesta es esto, te gustaría que avancemos. Punto. Ahí tenemos las cuatro preguntas de cierre. ¿Sí? ¿Dolor? ¿Placer? ¿Incapacidad? Y la última y cuarta pregunta muy importante es, ¿yo te puedo ayudar con esto? Eventualmente. Y ahí es cuando directamente hacemos la propuesta para avanzar con esa persona. Obviamente, hay que trabajar el pitch de ventas, que es lo que le voy a decir, lo que no le voy a decir, y esto es parte del entrenamiento. ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.